Hola, me llamo Naomi y hoy voy a hacer el pan de banana. Precaliente el horno a 350 grados Fahrenheit. Engrase una sartén. Añada la harina. El bicarbonato. La sal. Y la canela molida. Mezclélos. Usando la batidora, bata la mantequilla y azúcar morena rápidamente por dos minutos. A velocidad media, añada los huevos. Añada la crema al grillar, las bananas machadas y el extracto vainilla a velocidad media hasta están mezclados bien. A velocidad lenta, lentamente bata los ingredientes secos en los ingredientes mojados. Añada los chips de chocolate. Ponga la masa en las sarténes y horneélas por una hora. Retíralo del horno y déjelo enfriar. Ponga la masa en las sarténes y horneélas. ¡Vamos! Añada los huevos.